Amigos de la Tijera Lucha Libre, la mismísima Brava, Brava, vaya que terminaron candentes las acciones en Frascada y un gran duelo con Sádica. Imagino, no se quedan contentas con este empate, se buscará una revancha. Y no me voy a detener antes de tener mi revancha donde yo le demuestre que me voy a ganar. Se lo dijiste, en la modalidad que ella quiera estás para servirle. Yo estoy en materia de impuestos, espero que no le den un dinero. O de una extraordinaria combinación, unos relevos mixtos interesantes y que vaya que le gustaron al público aquí en la policía de Catepec. Todo muy bien, agradezco al público de policía de Catepec, si no está apoyándonos, pero esperas en usted la revancha porque yo no me quedo contenta conmigo. Pues ahí está la petición de la revancha, aquí eres todo con Sádica. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por el rato.